Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Pokémon Blanco 2 Y sí, estamos junto a la líder del gimnasio de sudad, Losa Gerania, quien vencimos en el capítulo anterior Una batalla, y sí, todos mis Pokémon han participado en una batalla, no solo Electra Y sí, he hecho lo que no pude haber hecho en el gimnasio de sudad mariólica Que es utilizar antiaéreo y luego un movimiento de tipo tierra como terremoto Aunque Skarmory tiene muy buena defensa física, lo derroté a punta de terremotos Y ahora, vamos a emprender un vuelo de vuelta Literalmente hablando ¡Guau! ¡Vaya! ¡Vaya forma de salir del gimnasio! Y estamos en invierno Pues venga, no hay tiempo que perder, vamos volando Eh, pero, ¿dónde se ha metido la profesora Encina? ¿Está inspeccionando aún la Torre de los Cielos? ¡Vaya! ¿Podrías hacerme el favor de ir a buscarla? Mientras tanto, ultimaré los preparativos para el vuelo del servicio de transporte de Losa ¡Oqui toqui! Ahora sí Bueno, antes de nada voy a hablar con toda la gente que hay por ahí Pues sí Como bien dice la gente Una generación supera a la otra Y listo Ya Bueno, de vez en cuando nos dan alguna información útil Y algunas veces no tanto Voy a explorar toda la pista de aterrizaje Y bueno, vamos a hablar con él Ahora desde Ciudad Losa Parten aviones comerciales Con pasajeros a bordo Es que no todo el mundo tiene un Pokémon Que pueda ejecutar el movimiento vuelo Desde luego que sí A ver El vuelo es un movimiento increíble Hasta los Pokémon más pequeños pueden subcar los cielos como si nada Cargando con sus entrenadores ¡Wow! Tremenda fuerza que deben tener esos Pokémon Y tenemos caída libre El movimiento caída libre La MT caída libre Valga la redundancia y sí No me he puesto a explorar Sino que me he ido de cabeza hasta el gimnasio de... O sea, Losa ¡Ay, no! Mmm, ya Mmm, en los claros se pueden encontrar bonos Bueno, pues sí Se lo podríamos dar a este señor Pues sí Tenemos más repelentes Más repelentes Y parece que aquí no hay nada más Una cosecha muy fructífera Y sí, más minijuegos del... De... De... De la zona nexo Vamos a hablar con esa señora ¡Ay, ya no! ¡Tenemos que irnos! Ok, bueno El pico afilado que potencia los movimientos de tipo volador Y ahí está Genania Bueno Ahí nos da la... Dos corazones dulces Bueno Nos podría dar corazones dulces Ahí tenemos a Genania Pero bueno Tendrá que esperar un platico más Mientras voy explorando Ah, pues sí Tendría que seguir utilizando vuelo Y todo eso Ah, claro Verdad que tengo al resto de mis Pokémon en el PC Aguirreo podría ser útil En este... Podría ser de ayuda El tesoro en la pista MT en la pista Ya, ya veo Ahora vamos por la MT Suponía que tenía la... Ahí está La MT 40 Golpe aéreo Un movimiento de precisión Ah, has descubierto nuestro tesoro Lo has encontrado Es broma Es broma Nuestro doglet ya conoce el movimiento golpe aéreo Puedes quedarte con este MT Golpe aéreo Golpe aéreo es un movimiento infalible Ojalá puedas usarlo Y sí Adiós, chao Y sí Ellos ya tienen un Pokémon Un Pokémon blanco y negro No tenía ningún Pokémon Así que le regalaban al entrenador En cuestión Y bueno Vamos a hablar con esa señorita Desde luego que sí Si no que se lo pregunten a Matiz No he vuelto a mirar la Galería Unión Desde que atravesé La Galería Unión Y ahora Voy a ir a sacar algunos de mis Pokémon Así que ahorita vuelvo Y listo Ya tenemos Todo el equipo Y ahora Hay que Hay algo que no He notado Voy a mirar Si Si alguno de mis Pokémon Pueden aprender De los que están acá Puede aprender Surf Voy a mirar Si puede Si Audino puede aprender Surf O Si aprende Surf Pues vamos a ir a A la ruta 5 O como se llame Y sí En donde antes No podríamos acceder Porque necesitaba Surf Y sí Audino puede aprender Surf Y listo Voy a ir a mirar el mapa Y sí Nos vemos en la ruta 6 Y listo Ya tenemos Ahora sí Ya estamos en la ruta 4 Digo en la ruta 6 Creo que es la ruta 6 Supongo Ups Me equivoqué Otón Y sí Voy a mirar No nos dice Que ruta es Bueno El punto es que estamos En la ruta 6 Y ahora vamos A utilizar La M.O. Surf Y sí Audino Conoces Surf Y sí Solo los voy a tener Como esclavo de M.O. Y claro Creo que Ese objeto Estará Bueno Más tarde Voy a mirar Ah Hay un Pokémon O un objeto Y sí Un Pokémon Y sí Tenemos a Bueno Vasculin No me interesa ¿Quién iba a decir Que encontraría Uno de esos Peces En 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 esas sombras Vamos a ver Otro Vasculin Tal vez Habría Podría decirse Que Vasculin Pues son Como los Magikars De 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 Celia Y sí Tenemos la MT Lanzamiento Ahora sí A surfear Si mal no me equivoco Hay una cueva Por aquí Efectivamente Y ahí es donde Vamos a entrar Ah Y ahí Tenemos Un claro Casi No lo noté Vamos a ver Que encontramos allá En este claro Un objeto Oculto Una parte Amarilla Bueno Podría ser Algún Pokémon O un objeto Raro Pero bueno No le hago Feo A una parte Y más Y hace que Aprenda Un cierto Movimiento Y sí Necesitaré Destello Para poder Ver A dónde Voy Ups Me No No es como La sexta Generación En adelante Donde se puede Utilizar Objetos A partir Del Apartado De Pokémon Voy a ir A Buscar La MT Destello A ver Dónde Estará Ahí está La MT Destello Y sí Lo necesito Necesitaré El Destello Para poder Ver Por dónde Ando O si no Terminaré Dando Vuelta Como gallina Como pollo Sin cabeza Ahora Es hora De Brillar Audin Y listo Destello Y ahora sí Ya Iluminaremos Tenemos La Cueva Y ahí Hay Un objeto Para mover Con fuerza Con la fuerza De ganó Podría Colocar Audino Full M Oh Pero Nada Para después Tener que Ponerlo Nada No aguantas Y ahí Bueno Ahí Necesitaré Nada Vamos a ver Que pokémon Encuentro Sé que voy a Dejar Esperando A Gerania Pero Ya verán Que más adelante Valdrá la pena La espera Y vamos a ver Que tiene El montañero Por ahora No he encontrado Ningún pokémon De tipo Agua Que valga La pena Ponerlo En el Equipo Y sí Tiene A Boldor Aguirreo Con Unida Y vuelta Para Colocar A Lily Bueno Por lo menos Se Le Va Le quita La robustez Le rompe La robustez A Boldor Por lo cual El Giga Drenado Podría Ser Suficiente Para derrotar A Boldor Joya De Luz Bueno No sé Si Me lo Recupere Todo Pero Bueno Con Lo Poco Que Me Quita De Pronto Salga El Combate Sin Como Si No Hubiera Recibido Ni Un Solo Rasguño Trascurarse Con El Giga Drenado Más La raíz Grande Que Tiene En Su Poder No He Podido Hacer Realidad Mi Sueño Ok Bueno Vamos No Le he Puesto Cuidado Pero Bueno Que Más Da Voy A Colocar Voy A Cambiar A Guerrero A Colocar A Ganon Y Si Audino Lo Tengo Nada Más Que Para MO Así Que No Lo Pongo Por eso No Lo Puse En El Layout Normalmente Pondría Los Pokémon En El Layout Pero Nah Si Es Con Para MO Si Todo No No Vale La Pena Y Ahí Tenemos Un Pokémon Legendario Vivía En La Cueva Rosa Me Imagino Que Este Me Imagino Que No Es El Momento Para Atrapar Al Pokémon Legendario Y Ahí Tenemos Una Ocaso Ball Y Si Por Lo Menos Me Enfrentan Los Entrenadores De La Zona En La Cueva Loza Yo Creí Que Será El Mismo Pero No Todos Se Ven Iguales Bueno Después De Todos Pokémon Todos Los Entrenadores Tienen El Mismo Spray Los Entrenadores Genéricos Claro Y Bueno Tenemos A Onitz Vamos A Ver Si Ganon Puede Con Onitz Con Su Poderoso Empujón No Es La Gran Cosa Pero Peor Es Nada Por Lo Menos Le Baja La Rauces Le Rompe La Rauces Si No Fuera Tipo Lucha Le Causaría Mucho Daño Al Ser Tipo Roca Y Ganon Tipo Fuego Y Bueno Parece Que Va A Ser Demorada Muy Tarde Para Bajarle La Defensa ¿No Crees Onitz Ahora Vamos A Finalizar Con Una Nitro Carga Aunque También Es Muy Tarde Para Aumentarle La Velocidad A Ganon Considerando Que Es Solo Un Pokémon En El Equipo Del Montañero Y Le Ganamos Alberto Ok Bueno Vamos a Empujar La Piedra Y Me Imagino Que Ahí Es Donde Está El Objeto Y Ahí Está El Super Repelente Ahí Arriba Hay Un Piso Pero Quiero Ese Objeto Una Parte Amarilla En Alguna Parte Cambiarán Partes Amarillas Por Objeto Por Movimientos Y Ahí Tenemos Un Entrenador Guay Si Hay Una Cueva Al Este Me Dirijo Allí Me Dirijo Para Fortalecer A Mis Pokémon Y Si Hay Entrenadores Extraordinarios Hacia El Oeste Voy A Desafiarlos Ok Vamos A Enfrentarnos A Entrenador Guay Severino Tirtoga Me Imagino Que Debe Tener Archen No Me La Pienso Jugar Así Que Voy A Cambiar A Ganon Por Lily No Me La Pienso Jugar Aunque Tenga Empujón Pero No Me Quiero Arriesgar A Una Quayet Un Salmuera Ahora Si Es Es El Momento Del Liga Trenado Veamos Si Tiene La Robustez O La Roca Sólida Ambas Son Muy Defensivas Por Cierto Aunque No Suficientes Para Aguantarse El Liga Trenado De Parte De Lily Voy A Usar Somnífero Y Vamos A Hacer La Estrategia Del Drenado Sueño Para Evitar Que Este Axio Se Bustee Con Su Danza Dragón Por Lo General Los Axio Pueden Utilizar Danza Dragón Para Potenciar Tanto Su Ataque Como Su Velocidad Debería Usar La Danza Leteo Mientras Tanto Para Potenciar El Poder Del Giga Trenado O Atacarlo Directamente Dormido Y Perdiendo Vida Poco A Poco Gracias A Las Trenadoras Vamos A Ver Si Es Su 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 O No Por Lo Menos Estas Batallas Servirán Para Levelear Tanto A Ganon Como A Guerrero Y A Lily Pokémon Que No Que Están Muy Por Debajo Porque Estaban En La Caja Tras Desafiar A Líder Del Gimnasio Axio Derrotado Pues Si Bueno Por Lo Menos Servirá Para Levelear A Levelear Mis Pokémon Y No Entrar A La Cueva Hay Under Level Digo Over Level Más Bien Lo Cuál Sería Peor Que Ir Under Level Ahora Si A Mover La Piedra Ganon La Fuerza Ganon Los Sospeche Desde Un Principio Una Mina En Partes Verdes De Partes De Colores Partes Y Parece Que No Hay Bueno Tendría Que Ir Hacia Arriba Así Que No Empujar Este Objeto Y Si Con Eso Creamos Un Ataco Y Si Podría Ir Arriba Pero Na Aún Quedan Algunos Lugares Por Explorar Y Si Tenemos La Hiper Poción Por Este Lugar No Voy A Ascender Hasta Que Haya Explorado Todo Me Quiero Que Bueno Voy A Mirar Vamos Ahí Vi Una Entrenadora Guay A Ver Que Con Que Pokémon Nos De Leitará En Esta Batalla Vamos A Contra Que Pokémon Nos Enfrentaremos La Entrenada Electra Vaya Nombre Uso Como Mi Pokémon Bueno Podría Ser Una Desventaja Si No Fuera Porque Por Su Habilidad Que Creo Que Sobreestimé A Este Pokémon Voy A Colocar Electra Y A Revivir A Ganon Si Tengo Revivir Claro Y Por Una Casualidad Si Lo Tengo Si Parece Que Me Olvidé Que H Es Rápido Y Si Voy A Tirar Puño Trueno Y Bueno Igual No Tengo Ataques Bueno El Ataque Rápido Es Un Ataque Prioridad Pero No Lo Utilizo Así Bueno Quien Iba A Utilizar Un Ataque Rápido Contra Uno De Tipo Roca Como Archen Y Si Como Se Ve Que Tiene Las Defensas De Papel Y Ahora Si Es El Pomento Del Puño Hielo Menos Tal Que No Hice Voltio Cambio Si No O Si No No Util Sería O Si No Habría Problemas Con Action Aunque No Tantos Un Ataque Rápido Y Se Acabó Y Listo Podría Haberme Llevar La Batalla Contra La Líder Con Solo Electra Pero Nah Quería Darle Participación También A Los Demás Un Nivel Más Y Evoluciona Y Ahora Voy a Cambiar A Ganon Por Lili Solo Un Aumento De Nivel Bastará Para Curarlo Un Poquito Aunque Claro Al Aumentar De Nivel También Aumenta Sus Puntos De Salud Así Que Bueno Tampoco Es La Gran Cosa Tampoco Es Que Sea La Gran Cosa Que Digamos Y Bueno Antes de Nada La Parte Azul Ahora Voy Para La Parte De Abajo A Ese Paso Lili Se Quedaría Sin Llegar Nados Pero Bueno Es Lo Que Hay Y Aquí Me Imagino Que Debe Haber Algún Objeto La Ultra Ball Vamos A Haber Habla De Esquinas Un Momento Vaya Encontré Un Axio Yo Pensé Que Era Un Pokémon Como Voltoro O Wubapena Es Un Axio Y Si A Veces Estoy Pensando En Colocar Acciones El Equipo Cana Todavía No Si Si Sale Con Rivalidad Mucho Menos Y Si Tenemos Una Ocaso Ball Y Listo Vaya Solo Basto Con Dormirlo Con Zonífero Y Atrapado Axio El Pokémon Colmillo Sus Grandes Colmillos Aún Son Frágiles Y Suelen Partirse Pero Los Nuevos Que Le Crecen Son Más Duros Y Resistentes Y Bueno Ya Se Sabe Sobre Que Nombre Voy A Ponerle Y Listo A Pesar De Que No Va A La A 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 Vamos A Subir Ya Hemos Explorado Todo Está De Piso Ahora Ahí Ya No Necesito Destello Está Más Iluminada La Zona Vamos A Ver Que Hay Por Ahí Por Esta Zona Hoy Estoy Para En Este Capítulo Está Para Es El Momento De Explorar Y Listo Ahora Casi Se Toca Que Ponerle Que Usar Como Decirlo Un Meter Para Darle Los Pepe Da Lily Y Bueno Nos Encontramos Con El Abuelete Pero Antes Voy A Conseguir El Objeto La Gema Dragón No Es Garra Dragón Bueno Voy A Ponerme El Repelente Y Voy A Ignorar Ese Objeto Y Si Tenemos La Cura Total Y Listo Vamos A Ver Si Es Un Pokémon O Un Objeto Una Gema Fantasma Una Gema Voladora Sería Perfecto Por Para La Para Equiparlo Con Acróbata Y Bueno Creo Que Aquí Eso Es Todo No Y Vamos A Hablar Con Ese Señor Que He Estado Buscando Al Legendario Cobalion Durante Décadas Me Pregunto Si Todavía Detesta A Los Humanos O Quizás Está Contemplando Este Mundo En El Que Pokémon Humanos Viven Juntos En Armonía Y No Se Sabe Muy Bien Que Pensar Y Bueno Parece Que Eso Es Todo Lo Que Hay Por Explorar En La Cueva Loza El Otro Día Continuaremos Con Nuestra Ventura Vamos A Ir A Buscar A La Profesora Encina Para Avisarle Que El Avión Ya Estará Listo Así Que Muchas Gracias A Todos Ustedes Por Llegar Hasta Aquí Si Les Gusto No Duden En Darle Un Like Suscribirse Si Todavía No Están Activar La Campanita Para Recibir Las Notificaciones Y Por Que No Compartir El Video Con Amigos Eso Es Todo Amigos Aquí Mr. Jonathan Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego